Y que onda queridos topo y yo estamos en un nuevo video y estamos otra vez en Splatoon Si no, si no, le falta una palabrita para que lo pueda decir o si no voy a decir Wii U Splatoon Y bueno, acabo de llegar y... el viernes 17 al sábado, ok O sea, todo el viernes, bueno, más bien todo el sábado va a estar el festival, no voy a estar Pero bueno, prefiero subirme a las montañas rusas o prefiero toboganes de agua La verdad, toboganes de agua me he subido muy poco Las montañas rusas me gustan más De los pocos toboganes que me he subido, las montañas rusas parecen ser la mejor opción Si quiero subirte, sí Voy a aceptar Listo, luego me tienen que dar mi super playerita, pero... ah no, ahora no vamos para acá Vamos a seguir con el modo historia Que... que bueno, entre tanto y cosas que estaba, este... bueno, que salen... Bueno, salen cosas para grabar, se me olvida Y luego con la explosión que le he añadido un nuevo contenido Y ahorita hay un nuevo mapa, pero pues... no, ese mapa no quiero grabarlo ahorita Ahora vamos a ver qué nos puede vender este A ver, no Mejora, rociador No puedo comprar otra arma Los bombas lanchan avanzan por el suelo persiguiendo al rival Los lobos indintados Eh, vámonos así Ya no me acuerdo qué teníamos que hacer Ah... Oh, teníamos que ir acá Acá Bueno, más que un modo historia... son como misiones Es eso, el... bueno, el modo historia de Splatoon Y bueno, hay que comentar varias cositas el día de hoy Que no grabé un video por... ¿Qué? ¿En cruje? ¿Qué? Oh, aparecer es jefe Ok Ahorita platicamos de eso Pero si hay jefe... es hora de enfrentarlo A ver qué... qué es lo que nos toca el día de hoy ¡Ahí está la cosita esa! Y se la tragaron ¡Ja, ja, ja! Ok Los jefes de acá están bien feos ¿Eh? ¿Apropiado por un jefe? Supongo que tengo que pintarlo todo, ¿no? Voy a ir acá arriba y este... pegarle al tentáculo este Sube, 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 sube Ah, ok, sí le tengo que pegar ¡Oh! Ok, pues al parecer no es tan difícil Hay que recordar que también es el primer jefe Entonces... no creo que haya mucho problema Punto de control ¡Oh, ya está! Es un punto de control, ¿eh? Si eres muy noob, sí vas a poder Ok Pues nada más es de puro dominio con el pulpillo Pero pues... Con tanta práctica en el competitivo y en el... En el modo... ¡Ja, ja! Bueno, ¿cómo se llama? Modo amistoso Tenemos bastante práctica con eso A ver, ¿qué dice? Ok, hay que hacer una diagonal ¡Oh! Y se mueve Es más fácil así ¿Cómo se les ocurrió un jefe a hacer los de Nintendo? Quisiera saber ¡Uy! ¡Ah! Bueno, creo que debería haberlo pintado antes Pero... Oh, acá no le afecta Ok Solo hay que movernos Peor, rápido, sube, sube ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Ok La tercera... este... Bueno, supongo que nada más son tres golpes El tercer golpe está parado Tiene de los dos lados Ok Ok No, 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 no ¡Ah! Está un poquito difícil Bueno, no difícil Está complicado ¿Ahí me puedo bajar? ¡Oh! Sí te puedes bajar Bueno, acá me alejé demasiado ¡Chin! No logré dar ni un disparo, ¿eh? Ven para acá No, es mentira Está bastante feíto Luego las patitas que tiene, pues Como que no te animas mucho Sube, sube, sube A ver, acá debe haber alguna clave ¿No? Pues simplemente mantenerse cerca de acá ¿Esa? Era así como lo teníamos que hacer No nos quitó, creo que... Bueno, ninguna vida ¿Cómo le ponen esas patitas? ¿Y le giran así? ¡Ay! En serio ¿Qué jefe tan feo? Y creo que hay aún más feos En el juego A ver Cogemos papelito Y recuperamos la bombilla Con ese jefe O sea, ¿cómo diseñar un jefe Dentro de una caja Que es un pulpo Con patitas tan chiquitas? A ver, me pregunto ¿Qué habrá después? Está medio curioso No puedo creerlo Que hayan revivido A los Octobots Pero en todo caso Lo hiciste muy bien Agente 3 Sigue así Largo y Ardo En el camino Hacia Volvagresón O sea, el volvagresón Ajá Listo Prototipos de armas de asalto Anti-Octratianas Diseño de ingeniería Ajá Armancio Todotinta Ah, está chingo en el nombre Armea Todotinta Galerías Besamel P Baja Cromopolis Ajá A ver Ahí es todo ¿Qué? Oh, son de los jefes Ok Cromo ¿Cómo era? Ah, es un Armandio Que esté todotinta Ajá Está padre A ver, al parecer Oh, hemos desplazado Una nueva zona Ok Cerca de abierta Ya puedes acceder A la siguiente zona Bueno, al menos aquí Avanzas rápido Y tiene que haber Nuevas misiones acá Ok Nos hablamos menos de Seis minutos En pasar el primer jefe Está bien Está bien Y perfecto No, es que ya no me fijé Dónde estaban Estas cosas de misión A ver, acá hay una Voy a ver el restante Seis Oh, pero de la zona Supongo, ¿no? O sea, fueron tres de la primera Seis de la segunda A ver si no hay dos En la tercera Cuento contigo Agente 3 Bueno, eso es Mientras los agarra En el aire Todo está bien ¿No? Bueno, hasta ahorita No se ha tornado Difícil el juego Ay Ok, pero si esas cosas Se ven Si están canijas Supongo que esa cosa Se iba a morir sola, ¿no? Ok Ah, ahora sí Ya que estamos en una misión Bastante sencilla Podemos comentar un poco Acerca del señor Satoru Iwata Que bueno Cuando iba regresando De De festejar Justamente un cumpleaños Que no hay nada Como una buena hélice Pero vamos para acá No, algo debe haber Arriba Si es por acá el camino Algo debe ser Esa cosita El papelito ese ¿No? Podemos observar Por acá Así que Allí no puedes llegar ¡Ah! ¡No! ¡Uy! Nada más esperamos que Regrese nuestro viejo Y confiable ¿Lo puedo hacer más rápido? ¿No? ¿Ascensor? Y bueno Las cosas con Iwata A ver Vamos a ver por acá ¿Qué hay? Ok, este sube Pero no entiendo Ok, el chiste Está arriba ¡Oh! Es que no me pueden ver Ok, este ya me vio Ok, este no fue Bastante difícil Creo que debía haber Echado esto Es que no quería Hacer un video aparte Porque no, no sé No sé, no Como que no se debe Hacer un video aparte De De alguien tan importante Nintendo No sé Siento que como que no Hasta ahora sí Pero bueno Iwata Aunque ustedes no lo crean Bueno, yo había comentado Mucho acerca de la directiva De Nintendo De que Por qué andaba haciendo Las cosas como las estaba haciendo Que Les faltaba Mucho para poder alcanzar A Pues prácticamente Las otras consolas ¿No? Pero por ahí debe haber algo Fuerza, hay una cajita ¡Ah! Acá es el pergamino Pues sí son visibles, ¿eh? Entonces, este Mucha gente se andaba así como Ya Iwata Renuncia Sí le andaba diciendo, ¿eh? Cuando yo veía las noticias Los comentarios de la Bueno, de las No de mis noticias Sino de las noticias De los medios Sí venían cosas así como Que renuncia Iwata Y quién sabe qué Pero Pero bueno Como siempre Como siempre mencionado Sí está bien dicho Este La gente siempre ve Lo malo de las cosas Una persona puede hacer Mil acciones buenas Pero hace una mala A la madre Se le arma Un despapalle enorme Y eso fue lo que pasó Con Iwata Bueno No estoy hablando mucho Del fallecimiento Este Eso ya me Ya me expresé un poquito En Twitter Fueron dos tweets Super poderosos Que dije No, pues Es malo, ¿no? Es malo Que nadie se va a alegrar De que se haya muerto Este Eh Ay El señor Iwata Y pero bueno Vamos a esto, ¿no? Me mataron Wow Si te pueden matar En Splatoon Ok Dos disparos te matan Sus disparos Están bien carijos Ok Oh A ver Oh Era para subirte Oh Y erles de sorpresa Ok No, no, no 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 Pero si se dan cuenta Iwata tenía una trayectoria Era muy Este Muy grande Nintendo Lo que si lo hacía buena Creo del título De director Que sus decisiones Para mí no estaban bien tomadas Ya desde los últimos años Entonces yo si decía No, este Deben de cambiar mucho La mentalidad que Que tenían, ¿no? Aguante Propulsora la vista Ok Pero si se dan cuenta La trayectoria que tuvo En todos los juegos Que colaboró Yo nada más había visto Que este Ya tenía Bueno, desde el Balloon Fight Que creo que fue el primer juego Con el que colaboró Con Nintendo Que es viejísimo El juego Yo no lo jugué No me tocó a mí Entonces, ¿qué eso quiere decir? ¿Qué? Fue más viejo Que la Playstation El Voyager Está allá arriba Es decir, no Creo que es juego De la NES También colaboró Con el Airbound Que es un juego Muy querido Por la comunidad De Nintendo Ah, canijo Espérate Ese juego Estaba canijo Pero bueno Por todos esos juegos Que él creo Yo creo que va a ser Muy querido Dentro de la De la comunidad A pesar de De la situación De ahorita De Nintendo Que bueno Ya cambiaron De director El trabajo Ya lo va a hacer Miyamoto Con Con otro señor La verdad No me acuerdo Quién era No sé quién es Tampoco es que Conozca toda la compañía De Nintendo Y me conozca Todos sus trabajadores No Nada más conozco Algunos de ellos Pero Parece que mala onda No Es el Este Ah, lo que decía Las cosas buenas De Iwata O sea, aparte de los juegos Cuando Cuando ya estuvo En la directiva Se me hizo un poquillo Creo que se llamaba Yamauchi El Que fue fundador De De Nintendo Y que fue Bueno Yamauchi También El hijo del original Yamauchi También fue este Director de Nintendo Aventura ¿Qué? Y yo cuando Él este Bueno, prácticamente Renunció Creo que sí renunció Se jubiló Se lo pasaron A Iwata A ver ¿Qué dice? Oh Me falta la 4 De las 5 Ok ¿Qué dice? Oh No Son imágenes Oh Ok Ya ni me acordaba Aventura propulsora Lo hemos hecho bien Hasta ahorita Con un poquito de plática Ya ando medio desconcentrado Ahorita Con lo Con lo del juego Pero voy a tratar De seguir comentando esto A ver Por aquí Bueno, aquí es el gigante Supongo yo Fue Samboyager Ya sé que fue Samboyager Ya que es a uno Pero durante su Porque Yamauchi Estuvo hasta la Gamecube Tengo entendido Y me recuerdo Hace mucho Cuando leí un poquito De la historia de Nintendo Creo que sí es Yamauchi O Yamahuchi La verdad No me acuerdo Corríganme Por favor Si me estoy equivocando Oh Una esponja ¿Y se desesponja esa cosa? Se le sale Ay Se le sale la tinta Hoy no Creo que no ¿Verdad? Ahora vamos para acá Ay Oh, ya vi Como se desinflan Ahorita traigo algo Con la mano Como que me quieres Hay una ampollita Por ahí Pero bueno Ahora sí Regresando al tema Estoy seguro Que algo tiene que haber Por acá abajo Ahorita que me llega Uno de esos cubos Ahorita voy a inflar tanto Que no me voy a dar cuenta Que por ahí anda el pergamino Pero lo vamos a buscar Pero muerte Ahí está Hay una esponja Pero como para qué Ok, hay otra esponja acá Ah, pues es que es el pergamino Ah, no Hay otra esponja Está buena la esponja Yo no sé por qué hay una Aquí dices como uno Shining, ¿no? Pero ahorita Están sacando muchos artículos De Iwato Y la verdad Como que no No sé si se están aprovechando Es buen tributo Hay muchos que sí Han hecho buen tributo Digamos que sí Son formas de Ay, 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 ay Buena, buena, buena Son formas Como el tema es novedad ahorita Son formas de atrever gente Por eso no lo quiero hacer como Como video Esa fue la razón principal Ah, ya no leí Ahí está Ay, me ven que agarré el camino bueno Oh, es que había un propulsor ahí ¿Vieron? ¿No puedo regresar? A ver Creo que sí, ¿no? No Por ahí tiene que estar el El pregamino ese A ver A ver A ver, me ven un poquito Por la concentración Pero Pero sí está un poquito Canijo ya después A ver Pero ¿Por qué me dieron el Shining? Debería estar por aquí El pregamino Ok Oh, no me ¡Ah! Ok, ahí sí me agarraron bien Oh, pero se supone que No me ves, no me ves No me ves Muérete Uy, uy Ahí está Estoy seguro que por esas esponjillas Tiene que haber algo Oh, no O sea, si me caía Iba a encontrar otra cosa Pero al parecer no Entonces, bueno Ahora, otra vez Otra vez con el tema Pero durante el mandato Bueno, la dirección Todo se le debe también Agradecer a la dirección Las decisiones malas Las decisiones buenas Y dentro de las cosas Que estuvieron bien Fue cuando Igual se llevó a Nintendo A lo más arriba, ¿no? Que es algo Bueno, que ha logrado Hasta ahorita Que fue Vendir 50 50 mil chorros Toma perro Toma perro Se quedó ¿Qué pedo? Listo, eh No encontré Ah, ese pergamino Estaba en esa cosita Pensaba que estaba Siguiendo el camino El camino que Bueno, me conocí El pergamino Pero no A ver, voy a llegar Ven para acá Pero bueno Eso es Yo creo que Lo más bueno que estuvo Que la 3DS También fue Durante su dirección La Wii U También fue Durante su dirección Que dicen que la Wii U Fue Lo peor Hasta ahorita Pero bueno Yo soy feliz Mientras no la abandonen Yo Yo me voy a sentir bien Ah, mira Que hace este cuate ¿Qué anda con este? ¿Cómo llegaste acá? Este Pero bueno Como lo dije Igual te estará En el corazón De muchos gamers Muchos lo conocieron Por sus juegos De hace un chingo Que bueno Estuvo como Creo que director ejecutivo Porque era el presidente No No anduvo colaborando Ahora con los juegos Como lo Lo hacía a principios En Nintendo Pero si lleva Una trayectoria enorme Y pues la verdad Es una pena Es una pena Que es muy grande Ahorita Va A dirigir Miyamoto Con no sé quién Quien sabe Que rumbo Voy a tomar Nintendo ahora Que puede tomar Un rumbo Casi Prácticamente Igual que Iwata Porque Creo que son Este Bueno Igual de ¿Cómo se dice? No, 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 no Bueno Digamos de viejos En la compañía Tienen una trayectoria Igual este Iwata Que Que Miyamoto Pero Yo conocía más A Miyamoto Que Iwata Pero bueno Yo creo que Le voy a dejar hasta acá No es un tema Para hablarlo así Pero si me la pasé Hablando de De ese tema Este Pero bueno Veanlo Veanlo por el lado bueno Porque si este Como estuvo en el Como ya lo habían operado Y no sabes Cómo andaba La verdad Nunca te imaginas Como ser una persona Y dices Ah pues si Ya lo operaron Y está bien Pero no sabes Por cuantas cosas Está pasando Y por un lado Si estaba sufriendo Está bien Para mí Está bien Pero bueno Que descanse en paz El señor Iwata Pero bueno Nos estamos viendo En otro video Entonces Bueno iba a decir Mi dialoguito Pero bueno Entonces si te gustó El video Deja tu like Comenta acá abajito Suscribiros al canal Y nos vemos En el siguiente video